¡Hola fulanos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más a nuestro canal y en esta ocasión les traemos un antojito. Y bueno amigos, los ingredientes son elotes, sal y aceite que vamos a necesitar para freír. Para iniciar vamos a tener que desgranar todos nuestros elotes y nos tienen que quedar tal y como se ve aquí en la imagen. Y ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestros elotes. Para comenzar vamos a poner a calentar nuestro sartén con suficiente aceite para poder dejar caer los granos de elotes y comenzar a freírlos. Fulanos y fulanas, no se imaginan qué rico aroma estoy sintiendo en estos momentos. Miren, si pueden observar ya agarró el colorcito de la fritura, ya está bien frito, un colorcito transparente. Si gustan, en este momento lo pueden ustedes probar para ver qué sabor agarró, si necesita más sal o no. En nuestro caso pues ya está perfectamente bien. Recuerden que estamos friendo en aceite muy caliente, así que deben de tener ustedes cuidado al momento de probar el elote. Pero vean, así es como queda nuestro elote ya frito. Vean, aquí está el término del elote ya. Y de esta manera vamos a freír todo esto, lo que tenemos aquí. Recuerden que no debemos de saturar el sartén para que todo pueda freírse, sí, de manera uniforme. Listo, fulanas. Ok, fulanos, y así es como nuestros elotes fritos ya quedaron. Miren ahora la cantidad que nos quedó. Ya se dieron cuenta que sí baja un poquito. Así que ustedes ya pueden calcular más o menos cuánto elote desgranar. Y la verdad es que huele delicioso y lo único que vamos a hacer para servirlo es agarrar un poquito y podemos al gusto ponerle limoncito, chile en polvo. Y solo agregamos un poquito de picante en polvo. Ya es al gusto todo esto. Unas gotitas de limón. Y listo, fulanos, ya está listísimo para poderse comer. De verdad que está delicioso y les va a encantar. Yo sé que les va a encantar. Y si lo hacen y lo prueban, nos dejan en los comentarios qué tanto les gustó esta receta. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y ya está listo. ¡Suscríbete!